11 Centros Escolares de Educación Primaria y Secundaria de Agüímez, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria, además de la Escuela Municipal de Música, Dancia y Teatro de Agüímez, acudieron a la cita anual del Programa Educativo Municipal de Teatro. Este programa, puesto en marcha por la Concejalía Cultura del Ayuntamiento de Agüímez, tiene como objetivo favorecer la creatividad en la educación infantil, primaria, especial y secundaria, facilitar el intercambio de experiencias teatrales entre los distintos centros educativos y sobre todo fomentar el espíritu de cooperación y no competitividad entre los colegios participantes. En esta edición, cerca de 2.000 alumnos y alumnas asistieron como público y protagonistas de las obras teatrales que pusieron en escena los centros que participaron en la muestra de teatro escolar que se desarrolló durante dos semanas. En la jornada de clausura, celebrada el viernes 12 de mayo, participaron como espectadores las personas usuarias del Centro Ocupacional de Agüímez, del Centro Estancia Diurna para Personas con Alzheimer y Demencias Afines de Agüímez, y de la Residencia de Mayores del Cruce de Arinaga. Como recuerdo el paso por la muestra de teatro escolar, la Consejalía de Cultura entregó a los 11 centros un certificado de participación, un lote de los libros editados por el Ayuntamiento de Agüímez, presentados a los certámenes de textos teatrales, y una estatuilla, obra de la escultura María Asensio, elaborada con la técnica de trabajo en arena, e inspirada en el motivo del cartel anunciador de la 12 muestra de teatro escolar que este año estuvo dedicada a los niños y niñas que oyen de la guerra y esperan a que se abran las puertas de Europa. Asimismo, se entregó un diploma al alumnado de cada centro escolar que representó una obra teatral. Aquí tenéis un diploma, un material de literatura gramática, y este es el...